Segundo bloque de TN Tecno, seguimos recorriendo Smart City Expo, el lugar, el foro de discusión de las ciudades inteligentes, las ciudades del futuro, pero también esta semana hubo noticias de tecnología, son estas. La mítica juguetería de Estados Unidos, Toys R Us, lanzó un aviso realizado íntegramente con inteligencia artificial, más precisamente con Zora, una herramienta de Open AI que permite crear videos a partir de descripciones. El video cuenta la historia de Charles Lazarus, el fundador de la cadena de juguetes, desde que era un nene hasta que abrió su primer local. Y todo, pero todo, está hecho con instrucciones muy detalladas, sin modelado 3D ni dibujos de los personajes. Zora, de la misma empresa que hace el chat GPT, permite crear videos de hasta un minuto. Otras empresas como Meta o Google también tienen herramientas parecidas. El video no es infalible. Si lo mirás con atención vas a ver algunos detalles, por ejemplo, en las manos del nene, o ciertos movimientos, pero ya demuestra el tipo de contenidos que se podrán generar con inteligencias artificiales, sin dibujantes, sin animadores, ni muchos otros roles, hasta ahora imprescindibles para este tipo de contenidos. Con un nombre genial llega para la Nintendo Switch el Super Monkey Banana Rumble, un juego en el que somos monitos adentro de esferas, que tenemos que ir agarrando bananas y muchos otros objetos para completar niveles. Tiene algo del Fall Guys, uno de los juegos furor durante la pandemia, pero con monitos en vez de salchichas serán los otros. La diferencia, acá no movemos a los monitos dentro de la esfera. Lo que movemos es el mundo. Hay que ir ajustando el escenario para que las bolas con los monitos vayan a donde las necesitamos. El juego ofrece un modo aventura que puede ser individual o cooperativo para hasta 4 jugadores para ir completando 200 niveles en diferentes modos loquísimos. También hay un modo online multijugador para competir con hasta 16 jugadores en 5 modos de juego para llegar al puesto más alto del ranking. Por supuesto, como es habitual en estos juegos, hay muchos monos para elegir y después les podremos ir personalizando la apariencia. Ya está disponible de manera exclusiva para Nintendo Switch. Somos Interfaz Digital SRL, empresa Jugenia. Estamos sensorificando y hacemos ciudades inteligentes. No depende de internet, es una red privada cerrada. Devuelve datos a la gestión para tener datos en tiempo real de qué es lo que está pasando en la ciudad y de ahí poder planificarla y hacer política de gestión inmediata y solucionar problemas de retorno. Hay un montón de sensores distribuidos por la ciudad con diferentes utilidades. Esta tacha va en el piso y eso detecta cuando un vehículo estaciona y cuando lo libera al espacio. Iluminación inteligente, estaba viendo que tienen también. Iluminación inteligente para la gestión pública, la luminaria pública, para ver si funciona o no desde un escritorio. Entonces no tenés que hacer una ronda para ver qué foco está quemado, cuál funciona, cuál no. Muchos municipios nos están contactando para implementarlo a esto porque quieren ver si realmente están consumiendo lo que las empresas de energía están cobrando. Es un desarrollo jujeño para el mundo. Estamos avalados por el gobierno de la provincia de Jujuy. La propuesta de la empresa Interfaz Digital SRL está en todas las embajadas del mundo por medio de la propuesta productiva de la provincia. Mi nombre es Karen Espínola. Nosotros somos de Formosa, una empresa privada que venimos aquí de Formosa. Somos Nodo Smart, una empresa distribuida de mayorita de productos de Smart Energy. Trabajamos con variadas líneas de productos que como estaba comentándoles que es la línea de movilidad eléctrica. Tenemos nuestro autito de Yoyo que es una innovación y la verdad una locura porque es algo muy novedoso. Luego tenemos la línea de seguridad. Luego tenemos una línea de iluminación inteligente. Luego tenemos la línea de ensamblado de productos porque tenemos lo que es paneles solares, que el día de mañana vamos a tener la empresa. O sea, tenemos ya instalado en Formosa, en el polo tecnológico donde estamos ubicados, ya tenemos la fábrica, o sea, la maquinaria de producción de paneles solares. ¿Van a empezar a producir estos paneles allí en Formosa? Vamos a producir en poco tiempo. Ya se instaló, ya se trajo todo, se trajo de Italia esas maquinarias. Y bueno, en poco tiempo ya estamos en fabricación de los paneles solares para poder distribuirlos a mayoristas. Nuestra intención, a través de esto, nosotros traemos a mostrar al mundo a Smart City como expo, que yo creo que es lo más innovador y tecnológico avanzado en este momento. Es mostrar nuestros productos tecnológicos que nosotros tenemos para el mundo. Y a través de eso también buscamos las partes distribuidores. Todo el norte grande y todo lo que es limítrofes. O sea, que la persona que quieran ser nuestros distribuidores van a ser muy bienvenidos. Bueno, Laura, contanos qué trajo NEC a la Smart City Expo. Bueno, NEC viene con la idea de traer ciudades inteligentes, de llevarlas de la idea a la acción. Ustedes son los responsables de que haya fotomultas, por ejemplo, o que por lo menos detecten a los vehículos que tienen infracciones en la Ciudad de Buenos Aires. Porticos inteligentes que detecten tu patente van contra las bases de datos del Estado y bueno, generan esas fotos y hay todo un proceso atrás donde, bueno, tenemos un equipo de especialistas que integran todas estas soluciones en una plataforma, una plataforma denominada City Sensei. Aquí integramos también, aparte de la movilidad, que es lo que es fiscalización, lo que tiene que ver con detección de vehículos robados, la parte de seguridad, donde empleamos cámaras inteligentes que detectan patrones de comportamiento que inmediatamente al haber una situación atípica, estos patrones envían una alerta a la plataforma y desde los centros de operaciones de cada una de las municipalidades, el operador levanta la alerta, hace clic y direcciona a la autoridad correspondiente. La clave es integrar el conjunto de soluciones. Bueno, ¿qué es esto que armaron? ¿De dónde son, chicos? ¿Dónde estudian? De la Escuela de Técnica Número 3, de Número 3. Muy bien. Y escúchame, ¿cómo lo armaron? ¿Fue un proyecto de una materia? Sí, lo armaron para robótica, más que nada, para entretenernos y participar un poco. ¿Y cómo está armado? Tipo mesita de luz y la matriz son de policarbonate y unas cuantas vallas de aluminio. ¿Es inalámbrico? Tenemos un control ahora abajo que está conectado por la tabla por medio de Wi-Fi. Está bueno, está muy bueno. La tabla sale este cable tipo UCB que va a hacer control que nosotros lo controlamos. Está bien, es el sueño de la mesita que te sigue a todas partes. De la mesita de luz que te lleva, te trae las bebidas, las pones ahí y te puede llevar. Bueno, está muy bueno, está muy bueno. ¿Y cómo están viviendo esta expo? Muy bien, muy bien. La experiencia en realidad es linda, bastante linda. Y la primera vez que la entrevista sigue. Bueno, muy bien. Pero aparte tenés la posibilidad de mostrar lo que haces y tus trabajos también para todo el país y para todo el mundo. Hay gente acá de todo el mundo. Así es. Bueno, a ponerlo a marchar, a ver cómo va. Encima agarra velocidad, va rápido. Sí, sí. Muy bueno. Gracias. Me trajo galletitas, es el robot. Gracias. Eduardo, viniste a hablar de educación y ciudades inteligentes. Sí, así es, Santiago. Sabés que me complace ya la tercera vez que vengo aquí a Santiago. ¿Por qué vengo de hablar de educación? Porque nosotros necesitamos funcionarios públicos que conozcan lo que hacen. Como es un tema muy nuevo, es un tema muy específico, creo que los funcionarios públicos que están a cargo, sobre todo de ciudades, no te hablo de niveles provinciales ni nacionales, que están más cerca de la gente, necesitamos que conozcan las necesidades de la gente y por supuesto enseñarles a cubrirles esas necesidades. La universidad siglo XXI, en la que yo estoy trabajando, hemos desarrollado una diplomatura que se llama diplomatura en diseño de ciudades sostenibles e inteligentes. Y lo interesante es que el político, el funcionario pueda hacer esta diplomatura sin ningún título intermedio, no necesita un título específico, no tiene que ser ingeniero ni arquitecto. No, justamente de eso se trata, se trata de enseñar el sentido común de las ciudades con una visión de tecnología que ya está disponible en todos lados. Es una diplomatura que dura muy poco tiempo, siete, ocho meses la podemos hacer totalmente a distancia, no tiene que moverse de su lugar de trabajo, simplemente el intendente tiene que darle permiso para estudiar. Se merece nuestros ciudadanos que ya empiezan a ser smart citizens, para poder exigirle al intendente o al funcionario a cargo en ese momento de cualquier área, que haga las cosas que se tienen que hacer en el mundo como para que esa persona tenga mejor calidad de vida. Y hasta acá llegamos con este especial de ciudades inteligentes, de Smart City Expo, desde Santiago del Estero nos vinimos hasta acá, hasta el norte argentino, para traerte todas las novedades sobre Smart Cities, sobre las comunidades del futuro. Como siempre, todos nuestros programas los podés ver en Rabioso HD en YouTube.tv. Y nuestras existencias digitales pasan por las redes. Allá está, arroba Vimeyer en Buenos Aires, arroba Zagalski, arroba Jevabur, arroba Silroz y todo nuestro equipo. Yo soy arroba Santiago Dorego en todas las redes y te mantenemos también informado por ahí. Nos vemos la semana que viene con mucho más TN Tecno. Tu momento de ganar de la semana. Chau.